¡Gracias! Ay, pa' la loba del mar me dicen los que la vieron Ay, que bonita solía, sé que mi burro se murió Ay, pa' la loba del mar me dicen los que la vieron Ay, que bonita solía, sé que mi burro se murió Que me anchata te lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me dice que sí, que sí, se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Una vica vincolera al salir de Azucacá Enrico y su compañera hay ba' la loba del mar Una vica vincolera al salir de Azucacá Que siento su compañera y para la lupa del mar De ver al chate que lo decía Si no fuera por la lupa aquí no se amaneció Se me dice que sí, que sí, se me dice que yo que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Barrios de Puente Dios, barrios de las cuatro esquinas Donde corre toda la lupa, todita las cadrinas Barrios de Puente Dios, barrios de las cuatro esquinas Donde corre toda la lupa, todita las cadrinas De ver al chate que lo decía Si no fuera por la lupa aquí no se amaneció Se me dice que sí, que sí, se me dice que yo que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo O sea, mi nieto, no sabemos que estén pendientes Un éxito musical en el contacto norte Te presentamos esta noche para que vayan y disfruten El Cóndor, el Cóndor Pacha Es el contacto norte ¡Ánimo! Mira yo ¡Ay no, no, no! ¡Qué ritmo, mi hermano! Suena, suena ¡Saborcito, saborcito! ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Nordes! ¡Saborcito! ¡Como dice! ¡Saborador! 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 ¡Saborador!